La Biblia Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo Whatsapp Ya nadie entrega chocolate Pero se niega a renovarte es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua ¿Qué tal es? Entregarte mi vida Llenarte de flores Cantarte canciones Robarte caricias Amarte a la antigua Pintarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de flores Cantarte canciones Robarte caricias Amarte a la antigua Pintarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Eres justo como te soñó Tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua Entregarte mi vida Tenderte de cosas Cantarte canciones Pintarte sonrisas Amarte a la antigua Pintarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Amar como antes ¡Sale! ¡Ándale, Oaxaco! ¡Sale! 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 Gracias. Gracias.